hola bienvenidos a CompuFriends ON esta vez quiero enseñarles como crear entornos virtuales para python entonces vamos a abrir la tecla inicio y la tecla R y vamos a escribir acá lo que se me dé listo abrimos lo que es el símbolo del sistema en este símbolo OMS2 como algunos le llaman es donde vamos a empezar a hacer el entorno virtual antes de empezar tenemos que ya tener instalado python para poder crear entornos virtuales en python ya nos entregan un módulo que viene por default instalado que se llama ben así ben eso es un módulo de python no es un comando que nosotros hayamos inventado no, simplemente es un módulo vale antes de empezar yo voy a trabajar acá desde el escritorio para que ustedes vayan viendo lo que va sucediendo listo entonces abrimos campito acá y van viendo entonces vamos a entrarnos acá antes que nada al escritorio entonces con cd el comando cd esto si es un comando batch entonces entramos a carpetas entonces con cd entramos a desktop listo con tabular completo la palabra recuerden damos enter y aquí a partir de aquí ya vamos a empezar vale que lo primero que debemos hacer crear una carpeta como le vamos a llamar a esta carpeta entorno virtual vale entonces con el comando md 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 y entre comillas entorno virtual porque entre comillas porque estamos escribiendo dos palabras listo y lleva un espacio entonces necesitamos entre comillas para decirle que ese es el título que va a que le va a colocar a la carpeta que vamos a crear listo porque porque si sería de una sola podríamos escribir entorno virtual virtual también funciona pero no deberíamos dejar espacio vale entonces creemoslo así vale entonces ahí ya se nos creó entorno virtual vale entonces esta carpeta ya está vacía damos doble clic y está vacía la voy a cerrar vale tenemos que entrarnos a esta carpeta creada entonces con cd dijimos que entramos a carpeta entonces entorno tabular y entramos y ya estamos en la carpeta entonces normalmente nosotros nos enseñan a crear entornos virtuales de la siguiente manera escribiendo escribiendo python john m ben 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 a la este ben hace referencia al módulo la m le estamos indicando que módulo de python nosotros vamos a a usar listo el cuarto el cuarto argumento nosotros tenemos que que pasarle el nombre de la carpeta que como le vayamos a llamar a ese a ese entorno virtual entonces por decir vamos a llamarle ben o sea por convención debería dejarse así como ben pero para practicar vamos a colocarle prueba prueba listo damos enter y ahí se nos empieza a crear el entorno virtual vale pero antes de que termine eso vamos a mirar como se activa como se desactiva y que problemas tenemos o sea al hacerlo de esta manera vale entonces ahí se nos está creando ya se nos creó si damos doble clic ahí ya se nos creó ben para activarlo tenemos que ir a esta carpeta ben a scripts y activate esta para los que usan el símbolo de sistema o ms2 y esto es para los que utilizan PowerShell listo en mi caso vamos a utilizar ms2 vale entonces entramos a virtual a entorno que virtual a ben entramos a ben prueba backslash o slash inversa yo le digo backslash vale backslash dijimos que entramos a scripts backslash activate y ahí se nos activó ahora les voy a decir con qué versión se nos ha instalado el entorno virtual con la versión que nosotros traemos por default si entonces python menos menos versión y si creen que está haciendo trampa podemos hacer python b vieron entonces se nos instaló con esta versión pero qué pasa qué pasa qué pasa si nosotros desactivamos vamos a desactivar el entorno virtual ahí lo hemos desactivado y vamos a escribir python menos menos versión y esta es la que nos entrega la por default el sistema pero qué pasa si nosotros tenemos más versiones de python y no queremos instalar este entorno virtual con este con este con esta versión cómo debemos hacer muy bien primero que todo debemos saber qué versiones tenemos instaladas en nuestra computadora para poder hacer eso no podemos utilizar lo que es python porque python hace referencia a un único comando a una única versión para trabajar con múltiples versiones se necesita pi listo entonces haríamos pi hay dos formas pi guión cero y si vamos a manejar la ruta pues oprimimos pi primero marquemos cero entonces damos enter y nos entrega las versiones que nosotros tenemos instaladas que nosotros tenemos instaladas listo y si colocamos la p nos entrega las rutas de esas versiones que nosotros tenemos instaladas ¿vieron? ¿vieron? entonces también hay otra forma de mostrar la lista de todas las versiones que nosotros tenemos instaladas de python y la otra sería pi es para trabajar con múltiples versiones recuerden eso entonces suprimimos menos menos leds esto nos entrega una lista de versiones de python entonces damos enter y ahí nos entrega exactamente lo mismo que hicimos arriba ¿vale? muy bien ya sabemos esto pero ahora debemos enfocarnos como debemos listo como debemos saber acá nos entrega vean por decir este asterisco nos indica que es la predeterminada que nosotros tenemos instalada en nuestro computador pero mi pregunta sería no nos entrega eh la tercera versión este numerito que es la versión de revisión ¿si? en ningún momento nos está entregando la el número de de revisión de de esa versión de python eh no sé si me hago entender pero más o menos se los explicaré así entonces para saber la versión de cada uno de ellos tenemos que volver a oprimir lo que es pi que es para decirle que vamos a trabajar con múltiples versiones de python y le damos menos por decir quiero saber qué versión tiene la 3.10 entonces oprimimos 3.10 espacio guión y b mayúscula listo damos enter y esa es la versión exacta entonces ah listo entonces como ya sabemos esto entonces podemos mirar qué versiones tienen las otras entonces acá podemos cambiar a 3.8 y damos enter entonces esta es la versión ah quiero saber la la 3.11 entonces únicamente cambiamos 3.11 bueno pero por qué esto es así o sea por qué esto es así y por qué nosotros directamente no podemos hacer así eh eh qué 3.10.11 por qué no se va a poder por qué no se va a poder ya se los explicaré más adelante pero en el caso vamos a a a crear el entorno virtual como lo haríamos de esta manera entonces vamos a escribir pi listo de pi le decimos con qué versión nosotros queremos instalar el entorno virtual nosotros le damos 3.8 o 3.10 digámosle que 3.8 si como para fines prácticos quito este y le digo la m la m es porque en el siguiente atributo le voy a indicar con qué módulo voy a instalar el paquete de de virtualización entonces vamos a utilizar el módulo ven y del módulo ven vamos a instalar ven ven ah le di enter bueno se nos va a crear como ven le di enter sin querer me disculpa pero se nos va a crear aquí una carpeta llamada ven podemos eliminar esto no pasa nada no pasa nada vamos a mirar esto se nos ha creado eh acá se nos creó ven normalmente y pues así es como se crea porque no le pasamos la tercera ven la tercera la tercera la tercera se me olvidó pero eso se llama la versión de de se me olvidó me disculpa pero me refiero a la tercera a la versión patch como le dicen en en muchos en la documentación o la versión de release de revisión entonces porque no le colocamos tres punto ocho punto ocho como nos dice aquí porque resulta y pasa nunca nunca python dejará instalar eh la misma versión o sea nunca python dejará instalar eh python así por decir yo tengo instalada la tres punto ocho punto ocho y después quiera instalarla tres punto tres tres punto ocho punto trece no nos dejará nos deja instalar siempre y cuando sea tres punto nueve tres punto diez tres punto siete pero nunca donde tengamos un release menor o mayor a esa misma versión si me entienden entonces python no dejará instalar por eso no hay problema de que nosotros coloquemos la la versión el número de la versión release no hay problema no hay problema simplemente le pasamos los dos dígitos y ya de esa forma creamos el entorno virtual y bien amigos pues eso es todo eso es todo si quiere pueden hacer pruebas pueden ensayar escriban en comentarios que hizo falta por aclarar que no entendieron si quieren vuelvo y les explico pero entonces esta es mi manera de hacer las cosas listo recuerden que para activar el entorno virtual tienen que seguirse por la ruta ven o sea en mi caso lo he escrito ven listo ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran pero por convención es ven volvemos y lo activamos ven backslash backslash sale con al 92 o con al control de su derecha y el de la comilla simple listo entonces scripts 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 backslash active y ahí se nos activo vieron muchachos entonces activen esa campanita voy a seguir me escriben si quieren un tutorial de python no voy a enseñar a como hacer una tienda virtual como hacer tal cosa sino como entender dillango como entender dillango ya que muchos no lo saben todo el mundo le enseñan hagan tal cosa en dillango siga esto escriba tal cosa escriba tal pero no el porque las cosas vale chicos así que háganme en comentarios eh suscribasen añadan a la campanita estoy dispuesto a hacer más videos y sigan vale hasta la próxima bye bye